Padres de familia del Centro Básico 18 de noviembre presentaron ante las cámaras de Metro TV denuncias sobre un maltrato preferencial en contra de una niña del tercer grado y ante la apatía y falta de atención por parte del director del mismo no les quedó de otra que hacer la denuncia públicamente de que están sucediendo cosas en el aula donde mi hija, donde tengo la niña entonces con la profesora Marisela Ruiz la tengo yo en el aula ella es de tercer grado la maestra entonces yo lo que estoy pidiendo a la maestra que me dé una respuesta porque hay una niña de que desde el año pasado el año pasado vienen empujando los niños y el detalle está que la profesora ella permite todas esas cosas en el aula otra cosa, la maestra como maestra ella tiene que poner educación y tiene que darse a respetar en el aula, ¿por qué? porque ella permite que las madres de familia en veces uno madruga uno madruga y lo que está haciendo ella está permitiendo de que las madres de familia vengan en la madrugada y tapen los asientos de las sillas y tal vez yo vengo de mañana a las 6 y 28 y haya tapado los asientos para mí no es permitido eso porque como maestra que es ella, ella tiene que poner orden en su habla y ella dice que yo lo que estoy peleando son sillas yo no peleo las sillas porque no son privadas como yo se lo dije ayer en la reunión entonces yo acudí al director de la tarde yo acudí al director de la tarde y le dije y hablé con él y dijo el director que él no mandaba nada ahorita me llevó a una reunión del subdirector y yo le digo a él, le agradezco porque usted hubo la reunión con la maestra pero no se llevó a acuerdo nada porque la maestra me está juzgando que dice que yo en el portón de la escuela dice que yo platiqué con una persona yo platiqué con una persona y dice ella de que me está juzgando y yo le digo a ella que me muestre como maestra, ella tiene que tener educación y tiene que poner orden y decirme quién es esa persona esa persona que le dijo a ella de que yo hablé de ella a las espaldas de ella porque yo, por eso estoy en los canales porque ellas dicen que denuncian a la escuela 18 de noviembre a escondidas yo no me voy a esconder, yo voy a dar mi cara ¿Qué pide usted como madre de familia? No, que cambien el director que el director no sirve tiene doble cara el director como autoridad de la escuela 18 de noviembre no sirve Como medio de comunicación objetivo y responsable y en aras del balance de la información dialogamos con el licenciado Héctor Oyuela que es el subdirector de este centro educativo que amablemente explicó los promenores del caso y a qué punto de coincidencia habían llegado entre la docente y madre de familia previo a dar la denuncia pública la señora Gracias por la oportunidad yo creo que con relación a su pregunta dialogando y precisamente eso lo hicimos ahorita yo estoy en la jornada de la tarde pero abordé este tema porque realmente yo creo que vale la pena la comunicación y yo siento que aquí posiblemente eso es lo que ha faltado la temática no tenía que trascender tanto pero igual hay que afrontarlo ahorita me reuní con con la madre con doña Wendy y con la maestra de grado hablamos expusieron cada uno tuvo su tiempo para exponer su situación y yo creo que le buscamos una salida la niña de ellas tengo entendido en un principio decía que la iba a retirar creo que hoy la va a dejar doña Wendy por cierto la niña y eso lo da fe la maestra que es excelencia académica como podemos hacernos de una niña con un potencial de esa naturaleza entonces yo creo que son situaciones que la resolvemos a través del diálogo y eso hicimos eso acabamos de hacer ahorita yo creo que la 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 problemática no es para que la niña pueda retirarse del centro uno dos yo hablé con ella y ella dice profe yo le decía conciliemos busquemosle una salida porque la que menos culpa tiene de esto es la niña y tiene es una niña con excelencia académica la necesitamos en el centro entonces al menos particularmente yo nunca y no porque sea de excelencia académica cualquier niño está en el mismo nivel en este centro verdad lo menos que queremos que se nos vaya y menos por una problemática de estas que es solucionable estos espacios que los padres de familia deben de tener en los centros educativos de poder dialogar y hasta comunicar lo que sucede en los salones de clase es de suma importancia para así las autoridades educativas puedan conocer lo que sucede y poder dar respuestas oportunas y evitar ese tipo de malos entendidos que vengan a incomodar los procesos de enseñanza-aprendizaje para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión este es un reporte de Roberto Villalobos y процenta Nick Gracias por ver el video.